¿Te gusta dar notas? No. Porque en esta oportunidad tenemos una nota diferente para que la pases bien. Para romper... Tengo dos ademanes. Me hace acordar a mi hija. Uy, pensé que era un macho o un amante. No, 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 no. Este cuadro se va a llamar Mi Maestra La Turbia. Inspirate y lo podés plasmar en esta hoja. ¿Podrías contarnos lo que estás haciendo? Una maestra turbia, una maestra que está desnuda, que yo... ¿Esto qué serían? Las tetas. Da clases así. ¿Así da clases? Sí, sí, es turbia. Mi Maestra La Turbia. Mi Maestra La Turbia. Esto se llama Arte en Arte Va. ¿Está bien? Yo le tiro la consigna y vos la dibujás. Tu consigna va a ser Sexo, Arte y Mentiras. Tiene que estar plasmado acá. Sexo, Arte y Mentiras. Yo tengo una idea. Arte concreto, esto es naturalismo. Sexo, Arte y Mentiras. Muy bien, genio. Seguimos en CQC. Mentira del pase, buenísimo.